de la ciudad y credibilidad en todas partes. Ocho o un minuto en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de opinión democracia a la magíster Michelle Calvache, vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, institución que está empeñada en una de las tareas por mandato constitucional, la designación de los organismos de control. Precisamente en las últimas horas hubo la designación de quien por mandato legal debe presidir el órgano administrativo y disciplinario de la judicatura, la doctora Dunia Martínez. Siempre será importante conocer en este concurso, luego del envío de la terna de la Corte Nacional de Justicia, quién es Dunia Martínez, de lo que hemos leído, una reconocida académica, profesora, en tercer nivel y en posgrado, y que va a dirigir el Consejo de la Judicatura que tiene grandes desafíos, el concurso de jueces nacionales, la evaluación a jueces y fiscales, la depuración de la justicia, cuántos jueces están, tienen procesos disciplinarios y que debe resolver en los próximos días y semanas. ¿Qué pasó con esta designación? Porque ya hablaremos también de presuntas irregularidades no sustentadas que se ha dicho precisamente en el Consejo de Participación. Muy buen día a Michelle Calvache. Muy buenos días, muchísimas gracias por esta invitación, para mí siempre un gusto estar aquí, Miguel. ¿Quién es Dunia Martínez, la designada para el Consejo de la Judicatura? Bueno, en este sentido, nosotros sabemos perfectamente ya en este punto de que la Corte Nacional de Justicia es la que envía a esta terna con los tres nombres que ellos creen que pueden llegar a ser la mejor opción para presidir el Consejo, el Consejo de la Judicatura. En este sentido, se ha realizado todo el procedimiento en este mes y medio, si mal no estoy, mediante el cual se armó la abeduría ciudadana, se llamó a impugnación ciudadana, de la cual existen dos impugnaciones, una al primer postulante, al señor Telmo Molina, y una al tercer postulante, en este caso, el señor Godoy. Se tramitaron las impugnaciones por falta de pruebas, en fin, no se llegó a designar o desvincular, mejor dicho, de este proceso a ninguno de los concursantes, y el día lunes se trató de revisar su plan de trabajo de todos y cada uno de los postulantes, y en este sentido, pudimos ver, fue una sesión bastante larga, casi hasta las cuatro de la tarde, en donde pudimos escuchar cada uno de los planes de trabajo que tenían para estos seis meses, en los cuales cada uno de los consejeros pudimos hacer todas las preguntas correspondientes para poder dilucidar quién era el candidato más opcionado, quién tenía el mejor plan de trabajo aterrizado a estos seis meses que le quedarían a este consejo de la judicatura, puesto que como ustedes saben, en enero tenemos que renovar por los próximos seis años a los miembros del consejo de la judicatura, es decir, es solamente para completar estos seis meses, después de haber hecho las preguntas correspondientes y demás, en mi caso, tomé la decisión de poner una moción resolución para que la señora Dunia Martínez sea la presidenta del consejo de la judicatura, en como ya habíamos tenido una larga jornada, lo que procedimos es a hacer un receso en un par de horas, estábamos en sesión permanente, que solo contempla el el estatuto de nuestro reglamento, y se retomó a las seis de la tarde conforme fueron notificados todos los despachos. Nosotros estuvimos alrededor de cuarenta y cinco minutos esperando que se conecten todos, lastimosamente, algunos consejeros, y en especial la señora Bonifaz, no se conectó nunca, se inició la sesión, nosotros empezamos el 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 pleno como tal, yo puse mi moción, sustenté mi moción, nadie abrió, se abrió el debate, nadie dijo absolutamente nada, se tomó la votación, la votación fue tres votos a favor, tres abstenciones, conforme nuestro artículo dieciocho, que se hizo leer en ese momento, al haber un empate técnico, el presidente tiene voto dirimente, como en cualquier cuerpo colegiado, como funcionan la mayoría de plenos en el mundo, se tomó la votación, él dijo que tenía su voto a favor, el dirimente le dio como ganadora, y se proclaman resultados, y en ese momento, tratando de interrumpir la señora Bonifaz y la señora Yadir Asaltos, tratando de de incidentar el proceso, quisieron ese rato votar, quisieron ese rato, yo me pregunto en este momento, en qué procedimiento parlamentario, una vez que se proclaman resultados, se toma nuevamente votación, yo no conozco ningún lugar del mundo, no sé si ellas desconocen, o no sé si no conocen nuestros reglamentos, me parece bastante inapropiado lo que se hizo, y el y el speech que se quiso manejar alrededor de esto, con el fin de desvirtuar lo que se vino trabajando, si es una cosa tan importante, cómo es posible que esperándoles cuarenta y cinco minutos, ellos no hayan dicho nada durante el momento del debate, hayan tratado de incidentar al final, y no solo eso, Miguel, yo creo que es importante recalcar a la ciudadanía de por qué al final y después de escuchar la votación decidió ingresar. Esto hay que preguntarse, ¿no? ¿Qué estaba detrás de esto? Ojalá que la comisión de fiscalización el día de hoy le pregunte este tipo de cosas a la consejera Bonifaz, y se logre determinar qué oscuros secretos están atrás de esto, pero eso es lo que pasó, lastimosamente, como digo, hubo este este tema, pero fue incidentado por estas compañeras consejeras, sin embargo, de eso está designada en los próximos días, yo creo que ya va a estar posesionada en la Asamblea Nacional Duina Martínez como presidenta del consejo de la judicatura, y hasta ahí llegamos como consejo de participación real. Como esto es político, en la Asamblea Nacional seguramente va a pasar lo del superintendente de bancos, que no le posesionaron dos años, y cuando quieren posesionarle, el señor ya tiene otro cargo, y argumenta eso, y que no se posesiona, y ahora el ejecutivo tiene que enviar una nueva terna para superintendente de bancos. No teme que en la asamblea, precisamente se activa la comisión de fiscalización, y le llama para hoy, para que respondan por presuntas irregularidades. ¿Qué irregularidad pudo haber cuando argumenta audios la señora Bonifaz, que no participa, que no actúa, pero luego sale con este argumento de que habría presuntas irregularidades? Encima con montaje, porque todo... ¿Es montaje? Es montaje, por supuesto. Lo que ella aduce a los pocos minutos de haberse terminado el pleno, es un clarísimo montaje, y ella me increpa directamente a mí, diciendo que yo soy la del audio, y yo soy la que dijo eso, y trató de posicionar eso. Para toda la ciudadanía... Y el consejo sí graban como para decir, lo que usted hace es montaje, aquí está... La ciudadanía puede ingresar a la página de YouTube del Consejo de Participación Ciudadana, a la sesión número treinta y cuatro, en los dos últimos minutos, y darse cuenta de que, en efecto, las personas que manejamos el Zoom, medianamente sabemos cómo funciona, ¿no? Cuando una persona habla, o un micrófono está activo, asome inmediatamente la imagen de la persona, o el video, si es que está transmitiendo también en video, de quién está hablando, o de dónde sale el ruido. En este sentido, al final de la reunión, cuando está cerrando la sesión, el consejero Fantoni, cuando está proclamando, siendo las tales horas, se cierra la sesión, se apertura el micrófono de la señora Bonifaz, y se apertura el micrófono de la señora Saltos. Entonces, al subir un video, en el cual montan una foto cualquiera mía, y ponen ese audio de abajo, eso es un clarísimo montaje para tratar de perjudicar mi imagen, de perjudicar la designación. ¿Era una foto suya que no reflejaba esa sesión? No, para nada, si yo no estaba con ni el micrófono, ni el video, ya acabó la sesión, o sea, se acabó la votación, y yo ya cerré mi micrófono y mi video, porque ya no había más que votar. El señor presidente votó al final con el dinimente y demás, pero yo ya no estaba participando, yo ya actué en dentro del proceso. Según el artículo dieciocho, es clarísimo, ningún consejero en las votaciones puede ni interrumpir, ni tampoco tomar la palabra si es que el presidente no se la da. Es decir, ellos trataron ese rato de incidentar, trataron de de que la señora no llegue al cargo, porque obviamente tienen otros intereses, y al no permitírseles, comenzaron a a poner o planificar en redes sociales este montaje que estuvo claramente determinado, yo incluso hice una superposición en un video de qué es lo que ellos subieron y qué es lo que está publicado en redes sociales, que ustedes pueden verificarlo, como digo, en YouTube, en la sesión número treinta y cuatro, para que vean que no estoy mintiendo, en ningún momento yo he dicho absolutamente nada, yo no tengo interés alguno, yo solamente quise y hice que se que gane la mejor de esa terna, el que mejor plan presentó la persona más limpia, honesta, sin impugnaciones, que ahora también la providad notoria creo que es algo importantísimo para un cargo como estos, y por eso es que yo la propuse a la señora, y por eso se tuvo en un procedimiento parlamentario que ganó la señora, y ahora debería ser posesionada, ahora si es que van a ser otras artilugios para que esto no suceda, ya no depende del consejo de participación ciudadana. Hay un recurso, la reconsideración de la votación, se se produjo eso, o podrá plantearse en una próxima reunión. Entendería que el día de hoy tenemos una sesión ordinaria, y podría plantearse este tema, si tienen los votos que lo hagan, o sea, no tengo ningún problema, yo no tengo un interés ninguno en este proceso, más que llegue la mejor persona, si es que el pleno decide que no tiene que ser ese, tiene que cambiarse los resultados, que lo hagan, que lo hagan, pero ante la ciudadanía quedará verificado por qué lo están haciendo, quiénes están tras de esto, muy claramente. Y por qué fue tres a tres, quiénes votaron los tres a favor y los tres en contra. Al no presentarse ni al principio de la sesión, ni en el debate, ni en la votación, la señora Bonifaz, estuvieron presentes con voto abstentivo, la consejera Yadira Saltos, la consejera Joana Verde Soto, y el consejero Juan Esteban Guarderas. ¿Se abstuvo? No. Se abstuvo. No votó a favor de. No, se abstuvo. ¿Dónde? Se abstuvo. Así también votó a favor el consejero presidente Andrés Fantoni, Gonzalo Albán, que estaba en reemplazo del del consejero Verduga, que pidió permiso por paternidad, y mi persona. Entonces, estuvimos tres tres, en donde el voto dirimente tiene el presidente, y en este caso, Andrés Fantoni decidió que votaba a favor de la designación de la doctora. ¿Y hubo argumento para que el vocal Juan Esteban Guarderas se abstenga, no vote en esto? Bueno, eso habría que preguntarle a él. Él tiene una percepción de que debe ir otro de los candidatos ahí, hay que preguntarle cuáles son las motivaciones que tiene él. Uno de los dos, pero no han sido cuestionados el uno, el primero, Telmo Molina, esposo de la jueza Karen Matamoros, que ha sido cuestionado. Igual el tercero que se ha dicho el doctor Godoy, que fue impugnado por haber sido abogado defensor de los hermanos Larrea, que fueron sentenciados por narcotráfico en el dos mil veinte, y también abogado de Allen Berber, ese personaje cuestionado. Claro que sí. Habrá que preguntarle al consejero por qué se abstuvo y cuál de los dos de los dos postulantes. ¿Cuáles están? Hay que preguntarle a él. Ahora, usted mencionó, está el suplente del consejero Sócrates Augusto Verduga Sánchez. Tengo en mis manos, él pidió, él pidió el seis de julio, mediante memorándum cero dos veinte, pidió permiso por paternidad, el argumenta que en el caso de su esposa dio a luz su hijo, y le corresponde legalmente el permiso de paternidad por quince días, según la ley corresponde en el caso de parto por cesárea, dice este memorándum, pero tres días después, es decir, ayer, el consejero solicita la reincorporación previa al consejo de participación para efectos de poder actuar como consejero, que esto es juego, la ley le ampara eso, ¿Qué qué es esto? ¿Por qué quiere volver él urgentemente a a su puesto? Es muy claro, esto es muy claro, quieren a tomarse la justicia, a la fuerza, eso es lo que quieren hacer, eso es lo que quieren hacer, ninguna persona. Perdón, y querrá participar hoy en la sesión de la comisión de fiscalización. Por supuesto. Para su esposa está recuperándose por la cesárea. Por supuesto, las prioridades de ciertos grupos políticos están clarísimas, es más importante el juego de tener a a todos estos personajes de vuelta a la palestra nacional, que el nacimiento de un hijo, están clarísimas las prioridades, y no solo eso, la comisión de fiscalización le llama única y exclusivamente al consejero Verduga, que ni siquiera participó en el proceso de selección, por esto que usted mismo lo acaba de mencionar, está con permiso de paternidad, y no al consejero que en este caso actuó, que es Gonzalo Albán. ¿Por qué? ¿Qué evidencia la la agenda de la comisión de fiscalización cuando ha venido actuando el señor Albán, hasta ayer? Hasta ayer, exactamente. Y ayer pide reintegrarse pese al permiso de paternidad el consejero Verduga. Hay que saber, únicamente la reconsideración se puede hacer al siguiente o la siguiente sesión después de tomar una decisión. En este caso, la siguiente sesión es de hoy. Hoy. Es decir, ya estará. Está clarísimo lo que van a hacer. Primero en la comisión de fiscalización. Primero en la comisión de fiscalización. De la asamblea. Y después van a hacer algún artilugio, no, no se, no se, no se les haga raro que hagan algún movimiento con algunos pactos para no solo. ¿Quién sabe cambiar al presidente del consejo de la judicatura? ¿Quién sabe si quieran reconformar? ¿Y así es una nueva mayoría? ¿Cuando el doctor Juan Esteban Guarderas se está absteniendo? Esperaría que no, porque eso diría mucho de lo que se ha circulado también en el Vos Populi, ¿No? De que está junto a personajes complicados de la palestra nacional. El doctor Guarderas. Así es. Pero él estaba luchando contra eso y ahora está en el otro andar y bel. Veamos, veamos qué sucede, veamos qué sucede. Yo no puedo hablar por otros consejeros. ¿Y por qué hubo seis de siete el día de la votación? Porque Nicole Bonifaz no le dio ningún momento la gana de entrar a la hora correspondiente. Es más, yo tengo conocimiento de que varios de los asesores de presidencia estuvieron insistentemente llamando al asesor de la consejera Bonifaz y ella simplemente decía cinco minutos, cinco minutos, ya me ya ingresan. O sea, intencionalmente haciendo el juego. Estaba estaba incidentando. ¿Por qué? ¿Por qué estaba esperando, aplazando tanto? Que era más importante que la decisión de saber quién es el presidente del consejo de la judicatura. No entiendo qué organización social o NG o o qué fue tan importante que ella no pudo suspender eso por atender la nuestra función más importante que es en este momento la selección de las autoridades más delicadas del país. O sea, se podría presumir desde afuera que si hoy hay los siete piden la reconsideración y seguramente reconsideran la designación de Dunia Martínez. Así puede ser, así puede ser, se están tomando la justicia a la fuerza. Porque él se tenía entendido que venía votando el doctor Juan Esteban Guarderas en algunos pronunciamientos del consejo de participación. Claro, así es, pero lastimosamente cada consejero tiene su agenda propia y responde a los intereses particulares y no nacionales. Y cuando tienen una agenda de país, no el interés personal. Eso es lo que yo también me pregunto, mientras unos consejeros estamos luchando, trabajando durísimo para atender las autoridades, creo que ha sido clarísimo y notorio que esta nueva administración ha avanzado muchísimo en los procesos, tenemos varias autoridades designadas, hemos destrabado muchísimos trámites, los mismos mil doscientos que dejó la expresidenta Nicole Bonifaz ya están al día, todo está casi al día. Sin embargo, de eso, ellos quieren marcar su agenda clarísima y lastimosamente no están viendo en el sentido del país, sino por sus intereses particulares, y eso sí es una gran pena. Tengo mis manos y doy la fuente, un pronunciamiento de la comunicadora Yané Inostrosa, dice el consejo, el consejero Augusto Verduga deja su permiso de paternidad y regresa al consejo de participación ciudadana lo que habíamos leído con los documentos en la mano, tanto el pedido, el trámite de paternidad, cuanto el reintegro que solicita ayer, agrego lo que dice Yané Inostrosa, el consejero Verduga para intentar dejar sin efecto el nombramiento de Dunia Martínez como nueva presidenta del consejo de la judicatura. Verduga junto a Bonifaz, Saltos, Verdesoto, y Guarderas, Juan Esteban Guarderas, solicitarán la reconsideración de la votación, intentan recuperar la presidencia del consejo de la judicatura, dice, Yané, elegir a Mario Godoy, impugnado por haber sido abogado defensor de los hermanos La Rea, sentenciados por narcotráfico en el dos mil veinte, y ojo, también es abogado de Allen Berbera, sí, el que fue destituido por la corte constitucional de la presidencia del consejo de participación ciudadana. Los sacan y se cuelan por la ventana, en fin, ¿Qué piensa usted? Bueno, yo lastimosamente espero que no sea así, yo considero que el consejero Guarderas y Verdesoto tomen la mejor decisión en bien del país, y no a los intereses particulares que se que se tengan alrededor de esto, porque sería nefasto para el país, se ha trabajado muchísimo porque el Ecuador tenga las autoridades de control que realmente se merecen, que sean a políticas transparentes, con el mejor perfil, con una probidad notoria que les permita ejercer su cargo de manera adecuada, y estos ruidos, siempre que el río suena piedrastra, esperemos que no sea así. Consejera Michelle Calvache, usted ha hablado de la hoja de vida de Dunia Martínez, que resultó elegida presidenta del Consejo de la Judicatura, y ¿Quiénes son los otros dos? Telmo Molina y Mario Godoy, revisaron las hojas de vida, ¿Quiénes son? Bueno, en este caso, también pueden verificar al principio de esta sesión número treinta y cuatro, yo fui bastante fuerte en cuanto a las preguntas que les dice a los postulantes, con el fin de un poco determinar cuál es su línea y demás. En el caso del señor Molina, yo incluso me acuerdo que le pregunté en la sesión del pleno, de que si también está concursando para ser juez, y que si eso no, de la corte provincial, y si eso no, si llegara a ser presidente del Consejo de la Judicatura, eso no sería estar también como juez y parte para poder llevar a cabo esta función, lo que él no me supo manifestar mucho, posterior a eso, él estuvo participando, quiere decir que está jugando a varias puntas, a ver qué le sale, no me gustó eso para nada, su plan de trabajo era muy ambicioso, muy bonito en teoría, pero cosas que no se iban a poder realizar, no, para nada, en seis meses era imposible hacer eso, y realmente no me pareció un plan correcto, lamentablemente salió con incluso un tipo de cosas de, hablando de los pichoneros, y cosas polestinos, que también no me, no me, no me nació la, la confianza para, para decir, bueno, es una persona que parece, por lo menos aparenta, cierto grado, cierto tipo de, de lo que necesita ahorita el Consejo de la Judicatura, entonces, no me pareció muy bien, de igual manera, al señor Godoy, le pregunté de hace cuánto estaba trabajando en Petroecuador, titubeó, no supo responder, pero él estaba trabajando en Petroecuador, cuando este nombre ya fue propuesto en la terna, y posterior a eso, renunció unos días después, unas semanas después. Entonces, hay muy claras vinculaciones, no solo a partidos políticos, sino a autoridades de, del país, entonces, eso también no me daba la seguridad y la certeza de la independencia que vayan a tener como máximo representante de la justicia del Ecuador. Entonces, para mí, el perfil más óptimo, catedrático, no manchado, en general, y tampoco, que tenía algún tipo de, de, no estaba vinculado al, 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 al sistema judicial tan corrompido, me parecía el perfil más idóneo, para poder, con una mente nueva, fresca, no corrompida, con el sistema judicial, pueda tener una visión más amplia y más neutral, para poder llevar a cabo estos seis meses, porque recordemos que a la final son seis meses, en los cuales se tiene que ser. Ah, pero para los políticos es muchísimo, seis meses, hay de por medio concurso jueces nacionales, y con jueces nacionales, evaluación de jueces y fiscales, sanción a jueces corruptos, jueces venales, es decir, hay mucho, en seis meses, en un día lo que se pudiera hacer. Exactamente, entonces, para haberse activado la asamblea, para haberse activado, dejar votado la, el permiso de paternidad, que para mí eso es algo horroroso, y venir corriendo a tratar de de salvar los muebles, sí llama mucho la atención de cuáles son los intereses que se manejan detrás de esto, ¿No? El el caso de Mario Godoy, el el tercero de la terna, ustedes saben, y se ventiló en la evaluación, que ha sido abogado defensor de los hermanos Larrea, sentenciados por narcotráfico, y luego abogado defensor de Allen Berbera. Sí, así es. Se veintidós, se señaló esto. Lastimosamente, las el los impugnantes no se presentaron, fue bastante extraño, porque uno de los impugnantes asistió a la a la a la audiencia pública, y después desapareció, ya no estuvo en la impugnación en el careo como tal, y no se pudo ventilar o llevar a cabo esta impugnación, entonces fue bastante extraño, y la otra nunca apareció tampoco, entonces llama mucho la atención esto, tocó desechar estas impugnaciones, pero esto quedó sonando, yo le pregunté en este sentido al señor Godoy, qué pasó con estas noticias que circularon en redes, cual que explique. Se fue abogado de los Larrea. Que explique a la ciudadanía. Se. Evadió. Evadió. Evadió totalmente. ¿Y ese era abogado de Allen Berbera? Evadió, dijo que él era un abogado en libre ejercicio y que tiene. Pero nunca dijo no. No, nunca dijo no, obviamente que nunca dijo no, pero dijo que él en su libre ejercicio podía representar a quien a quien le le pague sus honorarios, entonces que eso no es una prohibición. Y para. En teoría no es, pero ya uno ya le da la percepción de cuál es su círculo, cuáles son sus sus amigos cercanos y y sus clientes, y quién sabe si esto el futuro. Abogado defensor de sentenciados por narcotráfico. Eso es gravísimo, eso es gravísimo, por más que haya sido hace muchos años, por más que fue después. Y prestándose para esto el doctor Juan Esteban Guarderas, consejero, le pregunto. Eso habría que preguntarle a él. Mi percepción es que sí. Usted decía, quieren tomarse de nuevo la justicia. Así es. Este es un mecanismo. Así es. Echar abajo hoy la designación y poner a uno de los dos, Telmo Molina o Mario Godoy. Esa es la percepción que tengo y eso es lo que muy probablemente pase y es la alerta que quiero hacer a la ciudadanía de de lo que va a pasar. Y qué va a pasar en la comisión de fiscalización. ¿Qué van a responder frente a los cuestionamientos? Estarán bien armados cuando va a ir el consejero identificado con la revolución ciudadana que tiene permiso de paternidad y deja votando el señor Verduga. Bueno, eso habrá que nosotros no tenemos nada que esconder. La sesión es pública a pesar de la de los incidentes que quisieron causar en este caso la consejera Yadira Saltos que extraño y la consejera Nicole Bonifaz que extraño siempre vinculados a este misma Liga Azul. La desesperación les está haciendo actuar abruptamente. Sabemos a quién pertenece la Liga Azul y por qué estamos llamados a la comisión de fiscalización, pero nosotros no tenemos nada que temer ni nada que ocultar. Hemos hecho las cosas conforme lo manda el reglamento, conforme lo manda la ley, y no vamos a permitir este tipo de amedrentamientos ni tampoco que nos traten de 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 empujar a a presionarnos de alguna manera. No vamos a someternos a las presiones políticas que quieren hacernos en este caso para amedrentarnos. No teme que se esté configurando una nueva mayoría ya en a favor de la revolución ciudadana porque hay que identificarlo. Bueno, quedará de velado las personas que siempre lucharon en contra de eso y ahora del doctor guarderas, digamos, que sería muy claro, sería absurdo, porque él ha luchado en contra de algo, tuvo una sentencia porque estaba en contra de algo, y si se alinea al otro lado sería totalmente ilógico, creería yo, esperemos que no sea así, confío en que el consejero guarderas deje sus intereses particulares y piense un poco más en país. Y no puede ser el prolegómeno del del planteamiento de juicio político en la asamblea la sesión de hoy para tratar de determinar presuntas irregularidades en la actuación de ustedes. Bueno, es una, lo van a tratar de hacer. ¿Están notificados ya en el juicio político? Lo van a, sí, claro que sí. Está marchando ese juicio político. Está marchando el juicio político en contra del consejero guarderas, la consejera Verde Soto creo que no está todavía listo el juicio político, pero el consejero guarderas ya tiene un peligro, ya tiene un amedrentamiento, esperemos que no sea ese amedrentamiento, pregunto, le hizo cambiar de idea, para que no le constituyan y cambie de criterio. Mi percepción es que es muy probable eso, sin embargo, él tendrá que responder por por sus actuaciones, por lo que está haciendo, o por lo que vaya a hacer, porque realmente él es el único que está facultado a hablar de lo que va a hacer o no, pero mi percepción es que puede ser muy probable esa opción. Porque la el recurso de consideración, cuántos votos se requiere. Cinco. Para cambiar. Cinco votos. Para aprobar la reconsideración, tres votos, para aprobar. O sea, se va a reconsiderar, vuelve la votación, se deja de lado el nombramiento de la doctora Dunia Martínez, y se necesitan cinco de los siete votos para lograr eso. Pero ustedes nombraron con tres votos. Claro. Y habría que quebrar un voto para lograr los cinco. Exactamente. Y y si no, ¿Qué va a pasar? Y si no, no pasaría y quedaría en firme la la designación de Dunia Martínez. Pero si apelan a esa designación y pasa la reconsideración. Es muy probable que se pueda desvirtuar la designación de Dunia Martínez, y en este caso se puede proponer otro nombre, que en este caso sería o Telmo Molina, o Mario Godoy para ser el presidente del consejo de la judicatura. En cuyo caso ya serían solo cuatro de siete. O o los cinco. Claro, en la próxima designación, en la próxima moción resolución de cualquiera de los dos necesitarían cuatro. Es cuestión de mayoría este momento. Sí. Y si cambió la mayoría, vean ustedes lo que lo que el país esperaría. Qué pena, qué vergüenza. Nos hubiese gustado hablar con la vicepresidenta del consejo de participación, cómo van otros procesos, cómo va la lucha contra la corrupción, mandato constitucional, artículo doscientos ocho, cómo va las acciones de este consejo que nació mal y que realmente, lo digo personalmente, debiera desaparecer por lo que ha hecho, por lo que se ha manipulado la la acción ciudadana desde su comienzo, cuando se creó con la constitución del dos mil ocho. Para concluir, ¿qué otros concursos tienen en mano este momento? Bueno, en este momento estamos bastante avanzados también con la designación del vocal proveniente de la fuente de la asamblea nacional, que también este mes muy probablemente ya tengamos nombrado a este a este miembro del consejo de la judicatura, de igual manera estamos igual casi muy avanzados en el tema de la superintendencia economía popular y solidaria, competencia económica, que son las dos ternas enviadas por el ejecutivo, los vocales suplentes de las otras fuentes de la Fiscalía General del Estado, defensor público. Consejo Nacional Electoral. Consejo Nacional Electoral estamos afinando de cómo cómo vamos a proceder en este caso con la unificación de los dos concursos para evitar trastocar los derechos de de participación de los anteriores postulantes y poder abrir una nueva etapa para juntar a nuevos postulantes y a partir de la oposición tener un concurso unificado y poder avanzar lo más pronto posible Dios mediante hasta este año poder tener los cinco miembros designados más allá que la asamblea cuando ellos consideren pertinentes los posesionen pero es la aspiración esperemos que las acciones de protección no entorpezcan este procedimiento sin embargo vamos a seguir avanzando con los procedimientos estamos tratando de desbloquear varios concursos que tenían varios problemas sin embargo de eso todas las comparecencias los juicios si merma un poco del tiempo que deberíamos estar ocupando para poder llegar a los objetivos que tiene el consejo y el superintendente de bancos que no fue posesionado se excusó ahora habrá que esperar el envío de la terna del ejecutivo para iniciar un nuevo proceso iniciar un nuevo y ojalá algún día posesión de la asamblea si es que les gusta el candidato así es así es nosotros llegamos recordemos hasta la designación la asamblea decidirá cuándo y cómo posesionarlos dos años para posesionar al superintendente que les dicen no gracias ya no me posesiono y el nuevo presidente de la república debe enviar este concurso que ha durado mucho más de dos años para la superintendencia de bancos que es una institución muy importante en el país y que no hay titular a la consejera del consejo de participación ciudadana magistral michel calvache gracias la presencia en la revista de opinión democracia y pendientes de lo que suceda hoy tanto en la asamblea nacional con esa comisión de fiscalización y también la reanudación de la sesión del consejo de participación para analizar la designación de quien ya fue ya fue elegida la representante de la justicia de la función judicial ante el consejo de la judicatura y que por mandato legal debe presidir ese organismo administrativo y disciplinario muy amable muchas gracias miguel un gusto siempre estar aquí en este medio de comunicación ocho treinta y cuatro minutos en el territorio continental ecuatoriano vamos a una pausa y volvemos con el economista alberto acosta burneo de análisis semanal para hablar temas de interés en economía y un proyecto de ley cuestionado que se tramite en la asamblea nacional desde mil novecientos ochenta y cuatro con gonzalo rocero la revista de opinión democracia siempre líderes siempre confiables enseguida regresa